De hecho que este año no tuvimos demasiado frío, es como que tuvimos un verano eterno, pero de todas maneras estamos entrando en los meses más calurosos del año y aquellos donde nos desesperamos también por, en mi caso, yo tengo que bajar todavía el pan dulce que comí el año pasado, todavía no pude bajar todo, no pude terminar de bajar. Y buscamos una actividad que sea deportiva, que sea divertida y que a la vez nos ayude a lograr ese estado físico que estamos buscando para el verano. Tenemos aquí con nosotros a Jesús Avali. Jesús, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación y estoy aquí para dar cualquier información que sirva para las actividades veraniegas en Paraguay. Así es, él es entrenador de natación y nos va a hablar de la apertura de una modalidad que se llama Saltos Ornamentales. ¿Qué son los Saltos Ornamentales, Jesús? Bueno, reitero los buenos días. Los Saltos Ornamentales son una de las cuatro modalidades que agrupa la Federación Internacional de Clavados en su forma original, de natación en su forma original, que son los clavados, el waterpolo, la natación y el nado sincronizado. En este caso, lo de nosotros es Saltos Ornamentales o Clavados y es una de las especialidades que estamos tratando de hacer crecer acá en Paraguay hace dos años aproximadamente. ¿Quiénes pueden practicar los Saltos Ornamentales? Bien, en estos momentos me uní al club, el club a punto de deportes acuáticos, que su representante principal es José Adorno López, él fue el que tuvo la idea de fusionar la natación y los clavados dentro de su organización. Y estamos tratando de llamar a todo el que quiera participar. El club a punto tiene una experiencia vasta en lo que es el deporte con máster, tiene un buen resultado en la natación en el deporte con máster y va y podemos llevarlo a los clavados. Pero esencialmente nos gustaría, como es un deporte nuevo acá, empezarlo con niños, fundamentalmente entre los 7 y los 11 años. Ahí podríamos sentar las bases de futuros campeones acá en Paraguay. Y bueno, aunque estamos pidiendo la participación de todos para hacer crecer el deporte, pues nos gustaría más también que chicos se aproximaran a la pileta e intentaran hacer clavados con nosotros, o saltos ornamentales, como dice usted. Así es. Bueno, ¿qué beneficios trae eso para la persona que lo practica? O sea, ¿cuáles son los efectos de este tipo, de esta modalidad en el cuerpo de la persona? Bueno, como la mayoría de los deportes acuáticos, el clavado es uno de los deportes que contribuye a mejorar muchísimo lo que es la capacidad respiratoria. Estos muchachos que tienen bronquitis asmática o padecen alguna asma crónica, pueden llegarse a la pileta y practicar entre los deportes que ofrece el CAN, Centro Acuático Nacional, practicar clavados, que también es uno de los deportes que contribuye a mejorar muchísimo las capacidades respiratorias. En el caso de clavados, también tenemos que desarrollar mucho lo que es el valor, pues el clavado está compuesto por múltiples acrobacias desde diferentes alturas y entonces los muchachos desarrollan mucho el valor, desarrollan mucho la coordinación, pues es un deporte que no es acíclico, es decir, no se hace siempre la misma actividad, se hacen diferentes actividades desde diferentes alturas, se trabaja en el gimnasio, acrobacias, se trabaja natación, se trabaja un poco, se trabaja en la propia pileta haciendo saltos y es muy diverso. Y entonces, te da un amplio espectro en lo que es el desarrollo físico y mental de los chicos. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable o es lo que se establece para practicar este deporte? ¿Es todos los días? ¿Es tres veces a la semana? ¿Cuánto tiempo? Bueno, realmente es un deporte que se desarrolla desde las edades tempranas y lleva muchísimo tiempo practicar y hacerse como un experto en este deporte. Y entonces nosotros abrimos las posibilidades en este momento de realizarlo lunes, martes, jueves y viernes. Por el momento estamos trabajando esos cuatro días, descansamos el miércoles de los clavados y descansamos y trabajamos esos cuatro días con la idea de que los chicos se adapten a que es un trabajo constante el que hay que hacer para mejorar mucho en clavados. Igual como todas las disciplinas también deportivas, lo que incorpora en el chico precisamente esa disciplina, ese orden, esa tina que le ayuda a tener una vida ordenada también. Ese es otro de los beneficios. Sí, exactamente. Para practicar cualquier deporte hay que ser muy aplicado, hay que ser disciplinado. El clavado tiene una característica que no te permite bajar la guardia, pues como hay acrobacias complicadas a veces, que hay diferentes alturas que manejar, pues los chicos siempre tienen que estar enfocados a la hora de realizar cualquier tipo de salto y entonces esto te va creando una disciplina y un orden que te va a servir para diferentes aspectos de tu vida diaria. Es así mismo. ¿A partir de qué edad se recomienda a los chicos empezar con la natación? O sea, si tuviera un hijo, ¿a partir de qué edad podría llevarle para que empiece a practicar natación? Bueno, ¿natación en sí? ¿Natación en sí? Yo creo que los chicos empiezan cuatro o cinco años, pueden empezar ya a dar sus primeros pasos en la natación. En clavados, como es una actividad un poco más responsable, pues lo podemos hacer a partir de los seis años, siete años. Esas son las edades en las que empezamos a practicar los clavados, porque ya los chicos tienen que tener como una mayor conciencia de algunas cosas que tienen que realizar para destacarse en el deporte. ¿Se requiere algún tipo de cuidado, aparte de todo lo que implica el entrenamiento, cuatro veces o cinco veces a la semana, algún tipo de cuidado en cuanto a la alimentación, o las horas de sueño? Normalmente cuidar mucho lo que es la relación trabajo-descanso. Es decir, todo el que hace una actividad tan fuerte como es el deporte, necesita al menos ocho horas de descanso para poder rendir al otro día. La alimentación, siempre recomendamos lo que es el buen comer. Comer de todo un poquito. No limitarse, porque realmente limitarse a cosas que nos gustan es un poco complicado a veces y muchas veces a nivel consciente no lo podemos hacer. Pero sí, no excederse en ningún tipo de alimentación, pues el exceso es malo en cualquier cosa que puedas consumir, ya sea carbohidratos o verduras o proteínas. El exceso siempre es negativo. Entonces, mantener el equilibrio. El equilibrio, claro. El plato del buen comer, como se dice en el deporte. Un poquitito de todo, balanceado. Así es. Bueno, ahora Jesús, contanos por favor, ¿dónde nos vamos a practicar clavados? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas veces a la semana? Y si tiene algún costo, por favor. Bien. El clavado lo estamos practicando en este momento en el Centro Acuático Nacional. Eso es ahí en el CAN, que se encuentra en la calle Augusto Roabastos y Federación Rusa. En el predio del Banco Central del Paraguay. En el predio del Banco Central del Paraguay. En la pileta olímpica del Banco Central del Paraguay, que se habilitó hace un par de años aproximadamente. Ahí funciona el Centro Acuático Nacional. Ahí realizamos esta actividad cuatro veces al día. Tenemos horarios en la mañana, hasta las 12 del día, de las 9 a las 12 del día. Tenemos horario entre 1 y 3 de la tarde y otro horario entre 5 y 7 de la noche. Ahí en esos tres horarios realizamos la actividad. Dentro del Club Apunto, por supuesto, que es el que el auspiciador de la actividad, fundamentalmente en estos momentos, aunque ya la teníamos con anterioridad, pues se ha incrementado la participación de los muchachos a través de la difusión en las redes sociales que ha realizado el Club Apunto. Y también en cuanto a los costos, que me preguntó. Bueno, eso es ya ponerse de acuerdo con lo que es realmente la directiva del Club. Eso lo pueden hacer a través de los teléfonos. El teléfono del Club es 0982-555-305. Y también a través de lo que son las redes sociales. Ahí Apunto Natación, en Facebook o Instagram. Y ahí también pueden ver detalles de esta nueva disciplina que se está tratando de incentivar un poco en nuestro país y que se convierte en una opción ahora que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!